Mujer, Dios si habla. Quizá tú has dicho, ¿cuándo es que Dios me va a responder? ¿Por qué no recibo la respuesta de Dios? ¿Qué está pasando conmigo? No puedo entender por qué Dios no me habla cuando le oro. No puedo entender por qué le clamo, ayuno, adoro, oro al Señor y no recibo una respuesta. No veo cambio en mi familia. No veo la sanidad. No veo lo que busco. Y dice, Dios no habla. Pues déjame decirte, mujer, Dios si habla. Ten mucho cuidado con eso. ¿Sabe por qué? Ten cuidado. Porque me he dado cuenta, me he dado cuenta que Dios habla por medio de una persecución, una guerra, una aflicción, una enfermedad. Dios habla por medio de un proceso, Dios habla por medio de una sequía económicamente, espiritualmente que esté atravesando. Dios te puede hablar a través de alguien, a través de una alabanza, a través de una prédica. Dios te habla de distintas formas. Y usted diría, ¿y por qué usted dice eso? Que Dios habla, se presenta de distintas formas. Porque Dios es así. Para hablarle a un hombre llamado Balaá, tuvo que hacer que el aburre, el asno, la asna, hablara. ¿Qué trato de decirte? Que Dios habla por medio de los ángeles. Dios puede hablar por medio de este siervo que te está hablando y tú te estás escuchando en este momento. Dios te habla. Y tú quieres tomar a Dios de la mano y decir, repóndeme, repóndeme, como querer manipular a Dios. Dios no intente ni trate manipular a Dios de tu forma. Cuando tú quieras. Dios no se mueve así. Dios no es un personaje como yo. Dios no es un personaje como tú. Dios no es una persona que tú lo puedes presionar para que te conteste o te cumpla los deseos que tú quieres. Dios no es así. No. De la forma que tú puedes hacer que Dios te conteste por medio de la oración. Dice que cuando váyanos a orar, dice que nos tranquemos en la aposento. Dice que cerremos la puerta y allí tú comienzas a hablar con el Padre. Que ve y escucha los secretos. Oye, ve y escucha los secretos y te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Pero tú quieres que te recompense en el momento que tú estés en la habitación. Pues estaría en todo lo contrario. Hay veces que Dios te puede responder en ocasiones. Te puede responder en la cocina. Te puede responder en la sala. Te puede responder manejando el vehículo. Te puede responder quizá yéndote de compras. Te puede responder visitando tu familia. Dios te responde en la iglesia. Dios te responde a través de una adoración, de un predicador. Dios te responde de distinta forma. Pero a veces nosotros queremos que Él nos responda rápidamente. Mujer, no es así. Cuidado con eso. No es así, guerrera. No es así. Te doy esta palabra porque sé que tú has sido muy sufrida. Sé que tú has sido muy maltratada. Sé que te han tratado muy mal. Y está herida. Y siente que ya Dios no habla, que ya Dios no existe. Y cuántas veces tú has cuestionado a Dios con tus palabras. Pero yo creo que este es el mejor momento para tú decirle, Señor, perdóname. No entendía de la forma que tú hablabas. No entendía de la forma que tú te expresabas con nosotros. Y hay otra forma más importante que quiero enseñarte. Cuando tú tomas la Biblia y comienzas a leerla diariamente, Dios te habla. Tú sientes que el Espíritu Santo, como tú sientes ese personaje dentro de ti, dándote palabra, escudriñando, desenvolviendo lo que ha leído. Esa es una de las formas más favoritas por la cual Dios le encanta hablar por medio de su Espíritu Santo a través de su palabra. Otra forma por la cual Dios te habla. Dios te habla y te da fortaleza en medio del proceso. Dios habla mucho en medio de los procesos. Si tú no estás atravesando un proceso, quizás económico, quizás familiar, y no encuentras la respuesta, déjame decirte que Dios en cualquier momento te va a hablar. Dios habla a través de sueños. Dios habla a través de sus siervos, a través de los pastores, a través de una prédica, a través de una adoración. Él usa muchos métodos para hablarte. Y tú dirías, pero ¿cómo yo escucho la voz de Dios si estoy escuchando la voz de una persona? Mi pregunta es esta. Tú tienes un ser dentro de ti que se llama Espíritu. Y ese Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que escudriña hasta lo más profundo de Dios, es quien trae la palabra y te memoriza las cosas que he de saber. Cuando te está pasando un problema, alguna preocupación, alguna aflicción, el Espíritu Santo se encarga de darte fortaleza. Dice que es un consolador, un consuelo. Dice que es una fuerza. Es un poder. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, lo registra Romano 8. Por eso dice que lo que son dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y guerrera, tú eres una hija de Dios, pero te falta entender de que Dios habla. Escudriña la Biblia. Ve y arrodíllate. Habla con tu papá. Habla con Dios. Y Dios te dará una respuesta. Te la dará a través de sueños. Pero no esperes tú decirle al Señor, dame un sueño esta noche. El Señor no se mueve cuando tú quieras. Te la puede dar en los tres días. Pero Él no tarda lo que tú le has pedido. Inténtalo y verás respuesta. Inténtalo y verás una señal marcar tu vida. Intenta y va a ver la voz de Dios. Cómo te va a hablar. Porque Dios te va a hablar de diferentes formas. Tú quieres una respuesta que el Señor te dé. Puede venir alguien, hasta un niño y decirte una palabra. Y es de acuerdo a la palabra que tú estás buscando, que le pediste a Dios. Puede abrir un video. Y el video te está dando las palabras que tú estabas necesitando. Dios te habla, sí. Dios te habla de muchas formas. Porque Él es Dios. Él es Dios. Hay mensajes todavía que están en nuestro canal de YouTube. El cual están allí. Y hay mensajes que todavía hoy en día el Señor está haciendo milagro con ellos. Porque las palabras están vigentes. Las declaraciones fueron con fe. Y todavía hay personas que están viendo ese mensaje y se están edificando con ese mensaje. Y usted diría, ¿cómo un mensaje de dos años, tres años todavía le está hablando y está sanando gente? Te haré una pregunta. ¿Cómo la Biblia, que tiene tantos cientos de años, todavía hablan y sanan y curan heridas? Yo estoy tomando palabras de la Biblia que no son mías, son de Dios. Y la palabra de Dios en mi boca están siendo utilizadas para sanar a muchas personas. Y por eso el mensaje que son edificantes. Por eso siempre le digo a cada guerrera que está viendo, cada persona que está viendo estos videos, que vayan a YouTube, que allí tengo cientos de prédicas. Llevamos casi mil, mil trescientas prédicas casi llevamos. Predicando diario mensajes edificantes, mensajes nutritivos, mensajes que hablan cada día. Que sanan la depresión, dolor de cabeza, cáncer, ansiedad. Muchísimas cosas, mensajes como leer la Biblia, como ayunar, como entenderla. Tanto mensaje, oraciones, muchas. Solamente tiene que poner el título y luego Pastor Frankel y Vasqui te van a salir. Porque me he dedicado a hablarte de parte del Señor. Que cuando usted quiera una consejería, vea el canal, que allí hay muchas bendiciones. Amén. Y yo creo que este es el mejor momento de usted entender lo que el Señor le está hablando. Yo creo que este es el mejor momento de decir, Padre voy a levantar mis manos, voy a creer de que Tú hablas. Y yo quiero en este momento, esas mujeres que han estado pasando por momentos duros, momentos de mucho sufrimiento, momentos desesperantes, y te quiero hacer una oración muy bella y eficaz para esa guerrera, para que entiendan de qué Dios habla. Padre amado, en este momento te presento a esta guerrera hija tuya. Te presento, Dios mío, su vida. Te presento, Dios mío, en el nombre de Jesús, su corazón. Dale a entender, Dios, de que Tú estás a su lado en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Cristo ahora, bendícele poderosamente. Guáldale poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Bendigo a todo aquel que comparte este video. Te bendigo poderosamente. Si lo comparte, será una persona más que bendecida porque estará dándole esta palabra a alguien que esté necesitándola. Amén. Así que te sugiero en este momento que lo comparta. Y comparte este canal de bendición. Puede darle a suscribirte, a seguir, activa la campanita y luego dale a me gusta. Así estarás formando parte de esta familia y cada video que coloco te va a llegar como una notificación para que lo puedas ver, escuchar y edificarte con él. Para mí fue más que una bendición traerte estos mensajes de vida, mensajes nutritivos, mensajes que hablan, que sanan y mensajes que están alentando la tierra. Ahora, mujer, todavía dio habla. Bendiciones para tu vida. Amén y Amén.